aquí estamos mis amigas y amigos me presento mi nombre es Chuito Valle el nene de Don Nelo y Doña Tomasa Pérez del barrio Naranjo de Aguada mis amigas y amigos estamos aquí trepados buscándonos un golpe hasta ahora y el propósito es hacer un videíto porque hoy no tuve tiempo me cogió la noche discutiendo unos temas con el contratista y entre una cosa y otra pues se me hizo tarde en lo que me bañé, comí pues no pude hacer el video de la tarde así que vengo ahora de de Hondipo y pues decidí hacer este video estamos cerca de esto aquí es estamos entre Aguada y Añasco esto aquí prácticamente es Añasco donde estoy verdad esto aquí es esto aquí pues un área comercial donde hay fat food hay entretenimiento para niños ya pueden ver que parecen unas fiestas patronales este pues negocio de comida rápida ya lo mencioné fast food church y también hay los famosos food truckers así que esto aquí es entre Aguada y Añasco para esta área pues allá a lo lejos aquellos de aquellas luces que podemos ver esos mayagües y esto aquí es prácticamente esto es la lo que le llaman cuatro calles de Añasco por ahí es que es la carretera que usted coge para Rincón ¿verdad? si viene de Mayagüe ahí hace una izquierda y si viene de Aguadilla y Aguada hace una derecha en la luz y esa carretera los va a llevar a Rincón pero también puede coger la 115 que cruza el pueblo de Aguada y lo va a llevar a Rincón también así que vamos a seguir porque esto está oscurito aquí pero el motivo del video ¿verdad? es para saludar y desearle un feliz cumpleaños a don mi amigo yo siempre le digo don a don Miguel don Miguel Hilerio ¿verdad? de parte de Luz de Santiago de su esposa y pues de mi parte ¿verdad? y de mis seguidores les deseamos un feliz cumpleaños que creo que iban a estar hoy por el área de o mañana por el área de Humacao Humacao, Puerto Rico, la isla del encanto y por allá van a estar cerca de... 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 de Stray Away Félix eh... no sé... contra... me mordí ay... 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 coño... este... no sé si... si don Félix iba a bajar para acá o no me dijo que su esposa estaba... eh... indispuesta pues... eso lo entendemos pero... cuando venga él sabe ya este... cómo conseguirme eh... también le enviamos un saludo así que... don Miguel Hilerio cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños amigo Miguel cumpleaños feliz 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 en tu día amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más juega a brillar yo también me la voy a jencar esta noche felicidades vamos a seguir por ahí para abajo mi gente aquí tenemos... otra vista mi gente ya esta vista... prácticamente es del pueblo mío pueblo de... Aguada Puerta Rica la... isla del encanto eh... para acá es Aguada eh... para acá donde ven estas luces es Aguadilla claro que no se puede apreciar muy bien por... por una loma que hay ahí pero todo esto que ven aquí eh... el pueblo de Aguada y desde aquí se ve como si estuviéramos en un avión ¿verdad? cuando usted viene aterrizando por ahí por la base Rémi pues prácticamente... o sea para la base Rémi prácticamente esto es lo que usted puede ver esto está oscuro aquí pero... eh... aquí estamos aquí tenemos la... eh... la carretera número 2 la carretera que... conduce... hacia el pueblo de... eh... Añasco, Mayagüez a ver si de este lado... podemos ver... algo mejor vamos a poner las luces porque así... así yo puedo ver más... adelante aquí están... unos murales que están haciendo y aquí pues tenemos... esa es la carretera número 2 que es la... la que... prácticamente... viene desde... desde... eh... perdón... desde Bayamón comienza... y termina... eh... termina por allá cerca de Ponce lo que pasa es que allá se convierte en... pero es la misma carretera antes era la número 2... ahora es como una... es como una autopista pero no se paga... este... aquí hay unos dibujitos en unas piedras... no se ven porque está oscuro pero... aquí están haciendo algo... también... como pueden ver... no sé quién lo está haciendo ¿verdad? pero... se ve bonito... esto es aquí en el barrio... esto aquí viene siendo... eh... yo creo que esto es laguna... esto... pues... están haciendo esto sobre una roca ¿verdad? el que empezó con esto de pintar roca en aguada fui yo... eh... y me quemaron... me quemaron... eh... la gente pues... no sé quién los entienda... y... aquí pues... volvemos a la carretera número 2... vamos a... movernos ¿verdad? vamos a movernos... para... terminar el vídeo... este vídeo sí que es bien corto... va a ser bien cortito mi gente... porque lo hice... más bien para... para dedicárselo a... don Miguel Hilerio que cumple año hoy... ya que por la tarde no pude hacer ningún vídeo... y me siento mal con él ¿verdad? porque... ese... son gente... gente especiales... y... de parte mía y de parte de... de mis seguidores ¿verdad? muchas felicidades... muchas felicidades... ahí tenemos esa antena que se ve ahí... esa antena se ve desde Santo Domingo... tiene 1.300 pies de alta... y pertenece a... creo que es al Navy... o la Marina... uno de los dos... pues mi gente... seguimos... vamos por el minuto 9... Juega Villar... aquí tenemos... mi gente... todo eso que ven por ahí... son luces del pueblo de Aguada... y... sus barrios... cercanos al pueblo ¿verdad? Juega Villar... así que... seguimos... seguimos... la... ruta... montañosa de mi pueblo... para... todos mis seguidores... de YouTube... pues... mi gente... aquí hemos llegado... para terminar el video... ¿verdad? eh... estamos aquí... en la... la soleta... del descubrimiento... en... el barrio... guaniquilla de Aguada... Puerto Rico... la isla del encanto... pues... ya vieron... eh... las vistas... hermosas... que tenemos... desde los campos... aquí... entre Aguada... y Añaco... Añaco... Puerto Rico... entonces... pues... quise terminar el video... aquí... ¿verdad? como les dije... esto se lo estoy dedicando... a Don Miguel Hilerio... nuestro amigo... de... de varios años... de mi canal de YouTube... él... su esposa Lucy... eh... Edwin Vélez... Wilfredo Charneco... hay un muchacho de Chicago... que también... como es... momento... mi gente... no puedo competir con la música... de afuera... como les iba diciendo... este... pues... agradeciéndole... ¿verdad? a toda esta gente que... fueron los que me llevaron a mí... a suscribir... eh... a monetizar más bien... el canal... que ahora comparto con ustedes... ¿verdad? ya vamos por... 12.800... suscriptores... y... nada... vamos a ver si... si en... en el mes de abril... a mediados por lo menos... llegamos a los... a los... a los 13.000... ¿verdad? y por ahí... seguir para abajo... con el apoyo de ustedes... ¿verdad? y de la gente que se ha ido uniendo... de... del canal de... de mi amigo Félix... Stray Away... eh... y los míos... que se han añadido... al canal de él... también... ¿verdad? le damos las gracias... porque... nosotros ni nos conocemos... apenas nos hemos visto... pues... en los videos de él... y... y él en los míos... aunque yo... generalmente... pues... eh... no salgo... personalmente... como ahora... ¿verdad? en los videos... sino que... lo que hago es... este... hacer videos de... de la... de diferentes lugares... especialmente... de nuestros campos... desde el vehículo... en movimiento... ¿verdad? muchas veces en movimiento... otras veces caminando... pero... generalmente... pues... no me... no me concentro en... en... en que salga mi... mi... este... este... rostro precioso... que tengo aquí... bueno... ¡el paquetero! no... este... nada... esto es... es... algo jocoso... ¿verdad? entonces... pues... generalmente... pues yo... le pongo la cámara... para... también... para... para que ustedes vean... otras cosas... menos este rostro... pero como quiera... gracias... ¿verdad? porque... eh... el respaldo... ha sido inmenso... apenas yo llevo... apenas yo llevo... un año... un año y medio... en esto de... de YouTube... de monetizar... ¿verdad? porque yo... si tenía un canal... pero yo... ni siquiera... sabía... cómo era... que trabajaba esto... ni tampoco... me interesaba... eh... esto de monetización... porque yo... no entiendo mucho... de esto... de hecho... lo único... que yo sé manejar... es esa... ese teléfono... apenas yo sé manejar... un... un dron... ni una cámara... de esa GoPro... pues... tampoco tengo... quien me enseñe... ¿verdad? pero nada... este... ya para lo que falta... que... 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 que venga el resto... ¿verdad? eh... nada... le doy las gracias... y le pido a la gente... que... 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 feliciten... a... 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 a nuestro amigo... Miguel Hilerio... que... hoy está de cumpleaños... también... a Lucy... que es su esposa... que fue la... ¿verdad? es la culpable... de que yo esté... ahora mismo... pues... haciendo este video... para... para don Miguel... con mucho gusto... que lo hago... ellos son de... ellos son de Nueva York... Don Miguel es de... de Brooklyn... y ella... no sé de dónde... que parte de Nueva York... pero... ambos residen ahora... en Long Island... lo último de la isla... Long Island... allá... Mondstock... se llama aquella parte allí... y ellos viven en un pueblito... cerca de ahí... pero eso es... lo último de... de... de la... de la... de la isla de... 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 Queens... ¿verdad? Queens... todo eso es... Long Island... así que... eh... de mi parte... Don Miguel... Happy Birthday... espero que la esté disfrutando... eh... creo que ustedes... iban hoy para... para... para Humacao... o... para Ponce... mañana para Humacao... y así van a darle... la... casi la vuelta a la isla... así que les deseo... buen viaje... ¿qué? disfruten... pues yo... me detuve aquí... como pueden ver... este es el monumento de... 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 eh... de Cristóbal Colón... vamos a decirlo así... aquí... en estas playas... cercanas... eh... descubrió... Colón... a Puerto Rico... y por eso nosotros... con orgullo decimos... por Aguada... fue... eh... hoy día... pues... el evento de descubrimiento... para mucha gente... pues... eh... minimizan ese evento... ¿verdad? porque... porque dicen que vinieron a llevarse... el oro... y qué sé yo qué... pero... nosotros aquí en Aguada... lo celebramos todos los años... eh... no sé si estoy saliendo... aquí en Aguada... pues lo celebramos todos los años... y... y... en ocasiones dura... cuatro días... tres días... eh... y el día de descubrimiento... pues... viene acompañado... de... de la cabalgata más grande... que se hace... en Puerto Rico... alrededor de... sobre cinco mil caballos... desfilan... por toda la calle Colón... la calle principal... hasta llegar precisamente... a este punto... que es la... la puerta del descubrimiento... ¿verdad? y... nosotros con orgullo... pues lo celebramos... y... los invitamos... a que... nos visiten... este año... pues... esperamos que se dé mejor... que el... que el año pasado... ya que... pues... para este año... se supone que no haya pandemia... y esperamos que no la haya... que no haya un brote... que tengamos... que volver para atrás... ¿verdad? así que... eh... nada... de mi parte... pues... en esta noche... les deseo... unos sueños... placenteros... igualmente... a Don Miguel... les deseamos... lo mejor... ¿verdad? de... 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 de lo que le está pasando... que... siga teniendo... buena salud... que siga disfrutando... eh... los días... hermosos... con... con... con Lucy... y... bueno... los hijos de... eh... los hijos de... los hijos de Lucy... y de Don Miguel... a buscar... un momento... vengo ahora... aquí tengo... este... mis manos... verdad... una poesía... que me envió... me envió... Lucy... pero... eh... apenas la puedo leer... porque las letras son pequeñas... no tengo los espejuelos... y... nada... lo haré... en un momento... más... oportuno... así que... Duluth Lucy... gracias por ese... por esa poesía... o sea... ya... tu... tu título... ella lo tituló... este... Chuito... ¿verdad? soy yo... y... y... comienza así... dice... señores... ¿qué les parece? he conocido un youtuber... que su canal... va creciendo... por sus frases... y actitudes... y con Chuito móvil... y con su Chuito móvil... va alrededor... de la isla... para sacarle provecho... informa siempre el turista... y así sigue... es bastante larga... no la voy a recitar hoy... para... para hacerlo de día... que yo pueda ver mejor... y... y que quede más bonito... ¿verdad? muchas gracias Lucy... aquí la tengo... también... pues quiero saludar... a un... a un grupito de personas... a un grupo... que lo tengo aquí... vamos a ver si... 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 si puedo alumbrar con el... con el flashlight del teléfono... ¿verdad? ajá... 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 este... ya que... el viejito... el viejito... está medio... medio segato... ¿verdad? ay, ay, ay... estamos medio segato... así que vamos a alumbrar como... como hacíamos con los huelles... ¿verdad? vamos a ver qué dice aquí... dice... saludos para... eh... Goyo... y María del Bronx... muchas gracias Goyo... eh... también... Carmen... Adorno... y Jesús Carrabayo... Constantino... Amor... Celeste... Escobar... Don Miguel Hilerio... Happy Birthday... to you... Happy Birthday... to you... Happy Birthday... Dear Miguel... Happy Birthday... to you... ok... también a Luz Yolanda Santiago... Jaime Collazo... Class... eh... Rafael... y... que es su sobrino... y Wilma... Feliciano... que... creo que es su esposa... también... a Evelyn Ramos... de Lakeland... eh... creo que por acá tengo... otros más... eh... quiero saludar... a... Wilma... y Rafael... de North Carolina... North Carolina... Alicia Martínez... de Chicago... Familia Pérez... saludos... de... de... de Cártago... Costa Rica... la familia Pérez... saludos... un abrazo... a esa gente de Costa Rica... estuvimos allí en Cártago... hace tres años... y... una ciudad muy bonita... creo que era la capital de Costa Rica... antes... de... de... de la... de la... de la que es ahora... que es... eh... 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 Costa Rica... verdad... ah... bueno... se me olvidó... ahorita... ahorita me acordaré... también quiero saludar... a... Morty Hernández... de Costa Rica... Morty... saludo... este... Antonio Pérez... de Río Grande... Antonio es de aquí... de Aguada... de Río Grande... de Aguada... eh... Jimmy Rolón... Dayanara Díaz... de Wisconsin... Rafael... y Laura... Acevedo... de Brooklyn... José... Acevedo... y... familia... Durán... de Lares... y San Sebastián... Jesús... y Lidia... Paerga... Miriam... Rivera... Felicita... García... María... Hernández... de Añaco... Turbo Power... eh... Yadira... Jiménez... saludos... también... a... Esel Pérez... eh... Zatín... Santiago... y Janet... Acevedo... Rafael... y Laura Acevedo... que ya los saludé... Alexis... Pavón... eh... del... del barrio... Cutu... y de San... de San Germán... eh... María... Colón... Orlando... Varga... y Jesús... Maerga... Odi... y Cuca... muchas gracias... Odi... y Cuca... eh... Miriam... y Ángel... Vázquez... de Vega Alta... Miguel... Montañés... eh... de parte de... Norberto... Sanokel... eh... Carlos... Bravo... de... New York... creo que es... de... del Bronx... Carmen... Pagán... María... eh... Marian Hart... de Ceiba... Miriam... Rivera... y Tony... El... Mamito... Eleuterio... Tito... Pacheco... y Angie... de Orlando... Florida... Rafael... Laura Acevedo... ya los saludé... eh... Iris... Romero... de Tennessee... José... Quiñones... y Janet... Ríos... Evelyn... Ramos... Cedeño... de Hartford... y Miriam... de New Jersey... de New Jersey... Chino... Vélez... Grisel... eh... Grisel... 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 en su cumpleaños... en su cumpleaños... saludos... Chino... Pabón... eh... Samuel... eh... Deja ver... algún otro saludo... que no se... que se me ha quedado... verdad... pero lo cojo de aquí... Jesús Caraballo... eh... Deja ver... ahí... ahí está... yo la saludé... Carmen García... creo que la saludé... María Cordero... saludo... Nelson González... Dennis Colón... Domingo Flores... Teresa Cordero... eh... Dayanira... Dayanira... Díaz... Isidro... Patiño... eh... Orben... Irizarry... saludos... Carlos... Abrabo... Rubén... Salvador... Rubén... Diodonet... El Surtán... de Mayagüez... Constantino Amor... eh... de Rocky Durán... Cantante... Saludos hermano... Arlin Colón... Jesús Paerga... Miguel Sanoguel... Miriam Rivera... El Jíbaro... de Brooklyn... Saludos... Jíbaro... 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 Este... Miriam Rivera... Coral Cielo... Y... Luz Santiago... Misael Soto... Tony Feliciano... Todo lo sabía... Morty... Hernández... Yo creo que están... Están todos... Amaury Vázquez... Eh... Isabel... Y Jorge... Cifrido... Esteves... Saludos... Cifrido... Abel... Echevarría... Y por último... Mi... Robert Rivera... Robertito... Juega Villar... José... Lasalle... Ahí están todos... Pues mi gente... No me queda más que... Pasar la cámara por aquí... Y con esto... Me despido... Por la noche... De hoy... Yo espero que este... Vídeo... Me haya quedado... ¿Verdad? Me haya quedado bonito... Como... Lo es... Chubito Valle... El nene de Don Nelo... Juega Villar... Porque yo también... Me la voy... A... L... 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 El... Bueno... Mi gente... Con el mismo... Eh... La... Cruz... De Colón... Así le llamamos aquí en Aguada... ¿Verdad? Vamos a coger la tarima... Ahí... Y aquí hay una tarja... Que tiene el mensaje... que no lo vamos a leer, si ustedes quieren, lo pueden leer deteniendo la cámara, ¿verdad? Y así lo leen completo, y yo me salgo de eso. Bueno, había... Ok, entonces, pues aquí estamos a la orilla de la playa, ya vemos que por ahí viene la polisman. Nosotros le llamábamos la perrera. Este, aquí está la cruz, y aquí está la tarima, y aquí, pues, es que termina el desfile del descubrimiento por Aguadafue. Ya, pues me despido por la noche de hoy, mi gente, muchas gracias. Felicidades, don Miguel Hilerio. Saludos para todos mis seguidores. Y espero, pues, que se sigan suscribiendo, ¿verdad? Se suscriban, denle like, comenten, que Chubito está para contestarle a todos ustedes. Así que, muchas gracias, los quiero, buenas noches, hermoso fin de semana. Chao. ¡Gracias!